Hace un ratito posteé en la cuenta de VJTripping de Instagram un meme que había hecho pasando guardia que la verdad me parece que está súper bacán y es sobre la línea que hay la gente que quiere ir a aprender UFC versus la gente que va a ir a aprender Jiu Jitsu, entonces full gente alistándose, preparándose, anotándose en la clase UFC, mientras que en la clase de Jiu Jitsu cero personas. Y es algo muy muy cierto, especialmente cuando la gente no sabe mucho de artes marciales como que de la diferencia entre este tipo de arte marcial con la de acá, con la de acá, con la de acá y simplemente ven UFC y dicen quiero saber pelear para defenderme en la calle, entonces por lo general el comentario es siempre, brother yo quiero aprender a hacer UFC. Me da bastantísima risa y yo sé que puedo sonar un poco pesado y un poco pedante con estas personas que no saben mucho de artes marciales cuando les digo, a ver brother, primero que nada UFC no es un deporte y es que es verdad UFC es simplemente una organización que promueve eventos donde hay combates de artes marciales mixtas, artes marciales mixtas o MMA por sus siglas en inglés de Mixed Martial Arts, ese es realmente el deporte. Así que es muy obvio que para aprender UFC tienes que aprender artes marciales. Ahora, claro que hoy en día ya se ve academias en las cuales enseñan una clase específica MMA, artes marciales mixtas, en las cuales ya te enseñan la combinación de Striking con Grappling, lo cual está muy bien. Y claro que si tu idea es volverte un peleador profesional de MMA, entonces lo lógico es que entrenes artes marciales mixtas, que busques una academia especializada en eso. Yo me atrevo a decir que las personas que saben artes marciales somos una pequeña minoría en el mundo. Los que realmente saben aplicar técnicas de Striking o de Grappling, allá afuera son pocos. Entonces podríamos decir que ese otro porcentaje, el gran alto porcentaje de las personas no entrenadas, son aquellas personas que podrían ser una amenaza para ti y para los cuales necesitas aprender un sistema de defensa personal. Siendo este el caso, podemos tranquilamente decir que te va a tocar pelear contra una persona que sea o que tenga un Striking común, no estudiado y eso implica que esa persona va a ser completamente clumsy o como se dice en español torpe en el movimiento y la coordinación, brazos, cabeza, piernas. Es difícil, inténtalo tú ahorita, lanzar puñetes y caminar hacia atrás sin tropezarte, sin cruzar los pies. Es difícil lanzar puñetes y caminar hacia adelante sin tropezar. La mayoría de personas no entrenadas no tienen idea de qué hacer cuando se les cierra la distancia. Cuando te les acercas y les cortas la posibilidad de pegar, de lanzar golpes, de agarrar, de empujar, de jalar. Creo que con un nivel de Striking muy básico o casi nulo tuyo, con mucho conocimiento o con un conocimiento un poquito más arriba del promedio de grappling, vas a poder ponerte en una situación de defensa, vas a poder ponerte a salvo y vas a poder también vencer y ponerte a ti mismo en una posición de ventaja sobre cualquier rival que tengas en una situación de pelea callejera contra una persona que no sepa artes marciales, que estamos asumiendo, basando esta hipótesis, en que las personas que entrenan artes marciales no tienen por qué salir a buscarte un problema y que tú no estás buscando el problema, tú estás defendiéndote. Entonces, con un nivel muy sencillo, muy básico de Striking, puedes sobrevivir. El problema es que si llegas al piso, por más de que tu oponente no tenga un conocimiento de grappling, tú terminas en la posición de abajo, estás fregado. Esa es la gran diferencia entre el grappling y el Striking, que el Striking, dependiendo de contra quién estés luchando, se te puede exonerar algún desconocimiento en la materia, que no seas tan bueno, puedes sobrevivir, puedes todavía darte la vuelta y salir corriendo. Mientras que en el grappling, de no saberlo, de ser atrapado, agarrado y puesto al piso, estás completamente fregado y a merced de tu atacante. No tienes a dónde correr, no tienes cómo escapar, porque no tienes las habilidades. Por eso creo yo que es mucho más importante, si estás pensando en aprender algo como defensa personal, buscar un arte de grappling. Si estás buscando aprender artes marciales mixtas o UFC para aprender a defenderte en la calle, para saber pelear, entonces lo mejor que puedes hacer es entrenar específicamente una de esas artes marciales mixtas. Escoger una. Y cual, cualquiera del grappling que tú escojas. Yo te voy a recomendar el Brazilian Jiu Jitsu. Bueno, vamos a echarle una última ojeadita aquí al tatame, a la academia de la que nos despedimos. ¡Tripe en la! Aquí tenemos a Luis Miguel. La hora. Aquí donde se hacen telas, las garotas hacen telas. Luis Miguel, para allá te vas al crossfit. Esa escalerita de ahí, te sube a la que era la área del Multay. Allá están los baños, hombres, mujeres, por allá en la entrada. Entonces chequen, pa. Esta es una media panorámica de la... un galpón. Un galpón bien grande, pa, 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 alto, pa. Allá ahora va a seguir crossfit. Creo que aquí abajo también va a ser crossfit. Nuestro saquito de golpeo. Pss, 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 pss. La primera temporada de BD Tripping, hicimos un par de episodios allá arriba, el tatame morado. Pa. Baño de hombres, baño de mujeres, y por allá se entra. Pss, 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 pss. Pa, piciantes. Y tu real de arte suave. Pss, pss, pss. Oh, my God. Oh, es el maestre. Pss, pss, pss. Otra perspectiva, otro ángulo de visión. Los ventiladores para salvar las vidas. Pa, tenemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, este... Seis, siete. Oh, estos ventiladores, pa. Pss, pss. Los banquitos para saltar. Pss, pss, pss. Nunca lo he medido personalmente, pero tengo entendido que tiene 100 metros de tatame. Esta academia. Donde nos vamos, vamos a tener 140 más o menos. Un buen incremento de área de tatame. Área para rolear más parejas. Así que, belleza. Pero bueno, pues... Aquí nos despedimos a la academia. Un buen día. 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 ubicación en el hometown del río centro del dorado así que pilas. Quiero aprovechar para felicitar a Julio del Campo nuevo Faisa Preta de Alianza Ecuador él es el head coach de Alianza Machala que fue ascendido esta noche a Faisa Preta con toda su galera ahí en Alianza Machala de manos de su profesor el mestre Soluso. Buen trip les voy a dejar el vídeo de ese ascenso muy emotivo y la verdad es que muchísimas felicitaciones a él, a toda la galera de Alianza Machala así que pilas estoy seguro que voy a estar por ahí algún día roleando esta vacancia en esta academia nos vemos garotos En mi primera competencia cuando vine al Ecuador, Julio ya estaba allá junto del grupo, siempre competiendo, siempre siendo un gran amigo, un gran compañero, dando soporte a los que están alrededor de él y la verdad creo que llegó un momento muy importante porque ya pronto son sus alumnos, ya pronto es su legado que va estar acercándose de la meta que el ascenso al cinturón negro. Felicitaciones ... ... ... ... ... Bravísimo mi amor Bravísimo mi amor